Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a F Radio, bienvenidos a Conversando con Junior Muñiz. Hoy tenemos un programa bien interesante en primera instancia. Vamos a presentar la historia de los jóvenes estudiantes de escuelas públicas de Yauco que tuvieron una experiencia bien interesante allá en el Embalte Luchetti junto al director y todo el Departamento de Recreación y Deportes de Yauco. Y luego vamos a escuchar las narraciones de sus propias voces. En primera instancia de Edwin González, quien se reinventó y echó hacia adelante su propio negocio de restaurante, Sorongo. Y vamos a escuchar la historia del joven Ryan Sánchez, el mejor tiempo en 600 metros a nivel mundial. Vamos a escuchar esas historias aquí en F Radio, que comienza ahora gracias a nuestros auspiciadores, que siempre nos hacen posible. Gemelos Autopark se ha convertido en el Autopark favorito de todos. Gemelos Autopark, sector cuatro calles, al lado del restaurante de comida china. Pregunta por Irving o pregunta por Néstor. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, 913-0000. Un mundo de piezas para tu carro. Restaurante Brisas del Lago, donde mejor se pasa en el campo si estás chinchoreando por la montaña yaucana. Detente, párate en Brisas del Lago, en el barrio Vegas. Ahí te atiende Angie y Papote de Brisas del Lago. Tremendo ambiente, los fines de semana, música en vivo o música de DJ con karaoke. Brisas del Lago y Lotería el Truco en la Plaza de Mercado. Puesto número 3, allí con Papote te pegas porque te pegas. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Llévalo a darle todo el cariñito. Cambio de aceite, cambio de gomas nuevas o usadas como para seguir usándolas. Inspeccionan tu vehículo. Todo en mecánica liviana en M&M Auto Service. Prolongación Comercio al Lago del Tementerio Viejo en Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa de las licenciadas Omaira y Evelyn Rodríguez. Acepta todas las aseguradoras bajo la reforma vital y todos los planes médicos. Visitas al hogar con cita previa. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Carretera 368-856-5211. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que siempre hacen posible que lleguemos a ustedes allá en sus casas. Gracias por estar ahí siempre pendientes de lo que pasa aquí en Efe Radio. Como les dije, en primera instancia vamos a presentar a ustedes una experiencia que tuvieron un grupo de estudiantes de escuelas superiores e intermedias de Yauco en el embalse Lucchetti. Vamos a que nos presenta el video y nos narre Calixto Reyes, director de recreación y deportes de Yauco. Vamos a escuchar. Y en el colegio 3 de abril escogimos llevar a los jóvenes de las escuelas superiores y escuelas intermedias del distrito de Yauco, donde estábamos llevando la disciplina del kayak en los embalse de Lucchetti, donde estuvimos trabajando una alianza entre recursos naturales, el municipio de Yauco, el director regional. Y fue una tarea bien compleja, pero se pudo. Había un stafford para llevar a cabo esta actividad que quedó completamente exitoso, donde todo el mundo puso su granito. El alcalde, Ángel Luis Torre, estaba completamente seguro de que esto iba a ser exitoso y me dio la confianza para llevarlo a cabo. Y quedó fabuloso. La verdad es que estos jóvenes lo disfrutaron, aprendieron. Encontramos jóvenes que nunca habían ido a esas facilidades. Y eso me impresionó, de 56 estudiantes que impactamos. Habían 23 estudiantes que nunca habían ido a esas facilidades. Y la verdad es que estuvo impresionante la actividad. ¿Cuántos estudiantes y de qué edades participaron? Los estudiantes fueron 56, fueron de la escuela superior, fueron escogidos con unos diferentes grados de la escuela superior, donde hubo un acuerdo entre los maestros de educación física, que ellos iban por salones, escogían donde ellos creían cuáles eran los estudiantes capacitados para esta actividad de cada grupo. Y así fue que logramos capitalizar a la población que iba a nos impactar. ¿De quién fue la idea, Calixto? La idea fue de un servidor. Yo se lo llevé al primer mandatario, a José Luis Torre. Me dio la confianza que fuera a las diferentes dependencias, donde estaba policía municipal, emergencias médicas, manejo de emergencias, el secretario de Seguridad, estaba DEA, la oficina primera dama, el Departamento de Regresión y Deportes, Recursos Naturales y el Departamento de Educación. Ese Starford se creó con un cuerpo de personas de esas respectivas dependencias y logré llegar a ellos. Ellos lo aceptaron. Y la verdad que quedó exitoso, porque mi filosofía es en el área que estamos hablando hoy, ¿verdad? Nosotros vivimos en una isla y yo sé que hay que tenerle velar mucho respeto a los cuerpos de agua, pero en nuestra isla le crean temores. Y esos temores nosotros quisieramos, bueno, de mi parte, quisiéramos que ellos respeten el agua, pero también que disfruten de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Ellos aprendieron a cómo interactuar con los recursos, agua, flora, fauna. Sí, esto es muy excelente pregunta. Nosotros hacemos un buen equipo de trabajo, o CRECHEN, que es la administradora del Embalse Lucchetti. Pues nosotros hacemos una dinámica donde ella le da una charla de cuáles son los recursos importantes que son fabulosos del Embalse Lucchetti. Le da pesca de orillas y yo le doy el uso y manejo básico de cómo se utiliza el kayak. Los aspectos de seguridad, los aspectos de manejo, los aspectos de control, la dinámica, la mecánica, la distribución de cómo se lleva a cabo el manejo de un kayak. ¿Cuál era la reacción de los jóvenes a esa experiencia nueva para ellos? Sí, eso fue, recibimos un feedback de ellos, una opinión de ellos, fue increíble. A mí me encantó, bueno, lo que yo percibí. Los maestros son totalmente contentos, porque es donde nosotros tenemos que, el Departamento de Educación y Deportes, una filosofía que estoy trayendo, que no estoy, ¿verdad?, estoy diciendo que voy a abandonar las demás instituciones como las ligas, los públicos privados, las instituciones de deporte, no, jamás no han dicho eso. Estamos dando duro ahora, pero donde está la población importante nosotros como recreación de deporte son las escuelas públicas, a los maestros de educación física, a las diferentes asignaturas que nosotros podemos darle y llevar, que ahí está la población más importante para nosotros crear un buen futuro a esta sociedad. Ante el éxito de este evento, me imagino que estás planificando otros parecidos, o que se asemejen, que... Lo que sucede es que esta semana, es la semana de la Día Mundial de la Actividad Física, que resulta que nosotros el lunes, hasta este domingo, el lunes primero de abril, hasta el 7 de abril, el domingo 7 de abril, tenemos un símbolo de actividad. El primero, estuvimos llevando 43 nenes al rodadero, en una dinámica divertida, donde estaba el mismo cuerpo de Stafford, o el mismo conjunto de dependencias, que fue exitoso. En martes, tuvimos la carrera de un niño que fue nombrado a Gaspar Orengo Avilés, donde le hicimos un reconocimiento a la familia, y estuvieron presentes 52 estudiantes de escuelas elementales. Así, porque uno vayamos acostumbrando, ¿verdad?, que el pueblo y las escuelas vayan aceptando las diferentes actividades que tenemos. Hoy, que es lo de kayak, el viernes, nos place de que vamos a tener un promedio de 250 niños de educación especial en el parque urbano, donde vamos a estar dándole una dinámica de ejercicios adaptados, deportes adaptados, conjunto, el mismo cuerpo de trabajo. Bueno, el sábado estaremos impactados en la playa Toriadero, que es la playa nombrada formalmente de Yauco. Estamos haciendo actividades dinámicas de ejercicio, y el público en general. Y el domingo volvemos al rodadero para el público en general. Nos parece fantástico el involucrar a la juventud, a los niños de todas las edades, a que todo el mundo se involucre, tanto en el deporte como en este compartir, esta confraternización, esta enseñanza de interactuar con la naturaleza, todo ese tipo de cosas. Tiene una conexión muy importante y es un trabajo muy encomiable que ustedes están realizando, trabajando con este tipo de población, de niños y adultos y adolescentes. No, es como dije anteriormente, yo respeto la filosofía de todas las personas que han estado como líderes en el deporte, pero los niños y los jóvenes estamos para disfrutar. O sea, ellos tienen que divertirse, ellos tienen que tener otro entorno, porque estamos trabajando con una sociedad que está cambiante año a año. Y quisiéramos llevar este impacto y ya estamos viviendo frutos al respecto. Extraordinario, extraordinario. Esa iniciativa, te felicitamos por esa iniciativa. Y que continúe comentando el deporte, por un lado, y que la juventud se involucre cada día más en el deporte. Eso es importantísimo. Sí, agradecido a la alcalde, a Angelus y Torres, que me dio la oportunidad. Agradecido al pueblo, agradecido al Departamento de Educación, a los compañeros de trabajo de la edición de dependencia. Tienen un compromiso con la juventud, ya se está viendo. Y esperamos en un papito Dios que me dé salud y que pueda llegar a esta población que tanto nos necesita. Perfecto, definitivamente. Te felicitamos nuevamente, Calixto. Gracias por la información y gracias por el vídeo, que está extraordinario. ¿Quién produjo el vídeo? ¿De quién fue la idea? La aficionada Primera Dama tiene un caballero que, perdóname, ese no fue el nombre, pero una persona bien dispuesta y una persona bien profesional. Y la tenemos ahí, gracias a Dios. Perfecto. Gracias, Calixto. Buenas noches. A ti, buenas noches a ti. Ahí escucharon, señoras y señores, al señor Calixto Reyes, director de deportes del municipio de Yauco. Ustedes escucharon esa narración de Calixto, que nos pareció muy interesante, esa experiencia única de estos jóvenes estudiantes de escuelas intermedias y superiores de aquí de la ciudad del café. Vamos ahora a otra historia de este joven que ahora es un joven empresario. Ahora es un joven empresario. Él se fue contra viento y marea. O sea, tuvo que hacer un préstamo y él se preguntaba cómo yo voy a pagar ese préstamo para hacerse de su propio negocio. Los deseos de quitarse fueron su mejor escuela. Conoce la historia de este joven emprendedor y el secreto detrás del éxito del restaurante Cocina Sorongo. Él se llama Edwin González. Vamos a escuchar la narración de esa historia de Edwin que nos pareció extraordinaria. Esta historia la hemos extraído con el permiso de los amigos de la página en Facebook Yo no me quito. Vamos a la historia de Edwin Edwin González. Vamos a la historia de Edwin. Vamos a ver de qué se trata. Había quedado sin trabajo, estaba aquí en Mayagüez. Yo quería un negocio. Mi esposa me dice, pues mira, pues hacemos un préstamo. Yo te ayudo. Yo estoy con todas ahí. Hay 5.000 para montar el negocio. Wow, fue como que negocio con 5.000. 5.000 para las rentas, 5.000 para los permisos, para equipo, para todo. Yo no tenía teléfono. Yo no tenía nada. Aquí me dejaban. Y me venían a buscar a las 5 o 6 de la tarde. Ahí sentado, trabajando solo, construyendo. Lloré. Me tiraba en el piso y me cuestionaba. Decía, pero qué disparate yo hice. O sea, que yo estoy haciendo, que deportivo estoy haciendo vestido. Vuelva de donde yo era, donde yo estaba. Pues bien cuesta arriba. Me quería quitar el año 2015, que ese año estuvo lloviendo aquí sin mentirte, todos los días, todos los días, todos los días. Y yo dije, yo no quiero más. De verdad, esto es una pérdida de tiempo. Yo no puedo seguir batallando con la lluvia. Me quito. En febrero el negocio dio un boom. De nuevo vuelve María. Ahí era que yo me quería quitar. Y cuando empezó María, que ya reconstruimos, por la razón que yo me quería quitar en María, era el hielo. Y todos los días ese vaivén de llevar la comida y traerla. Y mi esposa ahí, no te quite, no te quite, no te quite. Dale, sigue, 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 sigue. La gente empezó a llegar. Empezaron a llegar los amigos de los amigos. Se está moviendo bien. Ya quiero diversificar el negocio. Empezamos hace poco a vender los productos de nosotros al por mayor. Cuando uno se quiere quitar, es la mejor escuela. Esa es la mejor escuela cuando de verdad tú aprendes lo que tú quieres hacer y lo que vas a hacer. Y aprendes a hacer de tripas corazones, a reinventarte, a sacarle provecho a las desventajas. Todo lo que tú hagas, en donde quiera que tú trabajes, siempre van a haber momentos duros. O sea, lo que tú hagas, van a haber momentos duros. Cuando uno aprende a salir de la crisis, que tú sobrevives la crisis y sobrevives a todos. Yo no me quito por, primero, por Puerto Rico. Me gusta ver el resurgir que ha habido hace, yo te diría, como hace unos tres años, más o menos, que Puerto Rico ha tenido un resurgir, empezó un resurgir y María le hizo una pausa, pero la gente volvió con más fuerza, la gente se reinventó. Por mi hijo, que a él le encanta esto. Por la gente que le gusta esto, por mis empleados, sobre todo. Por eso yo no me quito, porque veo que la gente es feliz aquí. Yo soy Adín Gabriel y yo no me quito. Señoras y señores, historias interesantes de mayormente jóvenes que, a pesar de las dificultades, de las vicisitudes, no se quitaron. Eso es digno de admirar. Otro joven que tenemos para esta noche es el joven Ryan Sánchez, campeón mundial en los 600 metros. Vamos a la historia de Ryan Sánchez, que nos parece extraordinaria. Escúchenla bien, escúchenla bien la historia de Ryan. Comencé en el deporte del atletismo a esos de los 11 años, el cual llevo practicando ya en un total de 9 años. Mi madre siempre tuvo bastantes dificultades a nivel económico. Para cosas como la escuela o alimentos o material deportivo, pues siempre se le hizo bien, bien difícil. Vendió Mallorca, coffee cake, vendió chocolate. Y pues con lo poco que tenía, lo estiraba hasta donde viera. Siempre representó una lucha, estar en el deporte. Trataba de competir con otros atletas y estar a su nivel, pero mi capacidad no era la misma de ellos y siempre me veía perdiendo. Me veía que no podía o siempre me veía atrás. Lo que yo quería en ese momento no estaba saliendo. Cuando me recibió mi entrenador Jorge París y lo que para mí era fuerte, era imposible, que yo me quería quitar, yo no quería hacer ya más el evento. Pero cuando empecé a ver un cambio, ¿verdad? Pues la disciplina que me enseñó mi entrenador, pues ahí me empezó a interesar más el deporte y hasta el sol de hoy que he obtenido grandes logros. Yo entreno el lunes a sábado, en la semana doble o triple entrenamiento al día. La primera vez que represento a Puerto Rico fue a los 16 años, cuando clasificó al Mundial Juvenil en Cali, Colombia. También he tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en otros mundiales más como Bolonia 2016, el Mundial Adulto 2017 en Londres y recientemente los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, que obtuve media de plata en el evento de los 800. Es la primera presea que obtengo de gran valor y para mí eso es el inicio del camino a los Juegos 2020 en Tokio. El sacrificio que he obtenido estos nueve años para mí vale la pena, de verdad, y seguiré haciendo lo imposible por seguir obteniendo más y más para mi patria de Puerto Rico. Yo no me quito primero por mi familia, por Puerto Rico, porque es mi pasión y es lo que me gusta hacer y hasta que el cuerpo no diga ya, yo voy a seguir corriendo. Mi nombre es Ryan Sánchez y yo no me quito. Ryan Sánchez, un joven atleta, nos representó en Barranquilla, en los 600 metros. ¿Ustedes lo escucharon? Señoras y señores, son historias de jóvenes o puertorriqueños de diferentes edades que no se quitan. Eso es importante. La perseverancia es importante para cualquier carrera, para cualquier vida. La perseverancia en la vida es importante. Persevera y triunfarás, dice el refrán. Gracias a nuestros amigos patrocinadores que siempre hacen posible el que estemos junto a ustedes en Efe Radio conversando con Junior Mujiz. Gemelos Autopark se ha convertido en el Autopark favorito de todos. Gemelos Autopark, sector cuatro calles, al lado del restaurante de comida china. Pregunta por Irving o pregunta por Néstor. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, 913-0000, un mundo de piezas para tu carro. Restaurante Brisas del Lago, donde mejor se pasa en el campo si estás chinchoreando por la montaña yaucana. Detente, párate en Brisas del Lago, en el barrio Vegas. Ahí se atiende Angie y Papote de Brisas del Lago. Tremendo ambiente, los fines de semana, música en vivo o música de DJ con karaoke. Brisas del Lago y Lotería El Truco en la Plaza de Mercado. Puesto número 3, allí con Papote te pegas porque te pegas. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Llévalo a darle todo el cariñito. Cambio de aceite, cambio de gomas nuevas o usadas como para seguir usándolas. Inspeccionan tu vehículo. Todo en mecánica liviana en M&M Auto Service. Prolongación Comercio al Lago del Cementerio Viejo en Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa de las Licenciadas Omaira y Evelyn Rodríguez acepta todas las aseguradoras bajo la reforma vital y todos los planes médicos. Visitas al hogar con cita previa. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco, Carretera 368-856-5211. Gracias, muchas gracias a nuestros patrocinadores que siempre hacen posible que lleguemos a ustedes cada noche del lunes, cada noche del miércoles y cada noche del viernes. Gracias a ustedes que siempre nos siguen en las redes sociales. Búscanos en YouTube, búscanos en Twitter, búscanos en Facebook. Esto es Efe Radio, radio en tu red social, radio en tu Facebook. Búscanos siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!